El exalcalde del distrito de Vilcabamba, resulta que el señor líder Ramos Huma, en su condición de presidente de los intereses del distrito de Vilcabamba, manifestó que a pesar de los atentados, las amenazas de muerte, él no va a renunciar y seguirá firme, dice, hasta encarcelar al exalcalde del distrito de Vilcabamba. Efectivamente, lo único que nosotros pedimos es justicia, y los responsables que han delinquido prácticamente al distrito de Vilcabamba, los dineros del pueblo, tengan que pagar y responder a la justicia, porque no estamos hablando quizás de sumas pequeñas, estamos hablando de millones que prácticamente se han ido a la corrupción. Alé de Ramos Puma, presidente del Frente de Defensa de Vilcabamba, los múltiples atentados en contra de su vida y las amenazas no lo amedrentan, y seguirá en su lucha para que el exalcalde de esa localidad, Juan Olivera, rinda cuentas a la justicia. No, hay más de 75 denuncias, pero de los cuales como unos 10 ya están siendo formalizados, y lo más increíble es que el juzgado no está actuando correctamente, se puede decir. Lide Ramos es un convencido de que la justicia no actúa al ritmo que requiere la lucha contra la corrupción, sobre todo en el caso de un exalcalde, acusado de presuntamente cargar un millonario botín. El señor Olivera ha llegado a manejar como 480 millones en Vilcabamba, de los cuales quizás se puede apreciar que haya podido invertir unos 200 millones, no creo más. Y a la corrupción casi el 50% se ha tenido que ir, se ha desviado, no solamente él y todo su grupo, su banda, se puede decir. Producto del presunto enriquecimiento ilícito, Juan Olivera, de un momento a otro, casi milagrosamente, habría adquirido vía testaferro varios bienes en nuestra ciudad. Acá en la Plaza de Arma, en el portal de Panes, hay estas dos propiedades que han comprado en el interior y una propiedad que en San Sebastián, en la zona residencial de Cachimayo, a nombre del señor Roger Mellado. Entonces nosotros sabemos que este señor Roger Mellado, pues es el principal brazo derecho del señor Olivera, entonces que han utilizado a terceras personas para comprar estas propiedades. Pero hay propiedades también a nombre de su mujer. También hay propiedades a nombre de su esposa, que en Cusco, y también hay propiedades a nombre del mismo Juan Eudis Olivera en Quillabamba, terrenos que han comprado, quizás no muchos, pero superan creo como los 300 mil soles. Lo que llama la atención a sus paisanos es que Olivera, de un momento a otro, tras dejar la alcaldía, expresó signos de riqueza. Porque el señor Olivera no tenía nada antes de ser alcalde, no tenía ni una buena ropa, pero ahora sorprendente que tenga camionetas, que ahora pues camina de lo mejor. Bueno, solamente cuando va a la fiscalía se presta una moto vieja para ir, pero cuando está en la calle camina pues con camionetas de lunas polarizadas. ¿Y su familia? Y su familia está lo mismo, como el señor Walter Olivera, tengo entendido que ahora el que trabaja pues acá en la región ya no sé como qué. Otro tema, fuera de los presuntos latrocinios, que amerita un rápido esclarecimiento, son las muertes de testigos claves de los casos por los cuales hoy se acusa a Juan Olivera. Bueno, nosotros sabemos que en Vilcabamba ya ha habido pues seis personas que han desaparecido misteriosamente. Sabemos, la principal testigo de esta oficina clandestina de Quillabamba ya no existe, ya no existe el señor, la señora Guillermina Apasa, ya no existe su hijo Juan Carlos o Arcayo Apasa, ya no, o sea, estas personas quienes nos han brindado la información en su momento, ya no están para contar. ¿Están muertos? Están muertos. ¿Y cómo han muerto? Y bueno, han muerto pues misteriosamente, uno de ellos aparece muerto en su habitación, otro muere aparentemente en accidente. Pese a esta macabra situación, Lider Ramos persistirá en su busca de sanción para aquellos que presuntamente se apropiaron ilícitamente del dinero de su pueblo. El detalle es que nosotros ya no podemos dar marcha atrás, tenemos que continuar a pesar de todo, a todo intento de homicidio. Nosotros no tenemos tres intentos de homicidio, por supuesto. No se han esperado medio camino, no se han querido botar al abismo con toda la camioneta para seguro aparentar pues que iba a ser un accidente de tránsito. En el caso del señor Oliver es un caso emblemático de presunto enriquecimiento ilícito, ¿no? Como de un momento a otro, un simple profesor de zona rural llega a tener edificios, llega a tener terrenos. Esto realmente es increíble. Lo peor, este es digno realmente también de una situación muy rara, que testigos claves del caso de la centralita han muerto, seis han muerto sospechosamente. Cosas que se tienen que esclarecer, lógicamente, ante las instancias respectivas.